¡Hola amigos de Guilla Lince! Hoy estoy desde el Four Seasons aquí en Chapultepec en donde me acabo de encontrar con Fernando Palomo sin duda uno de los mejores cronistas y narradores del fútbol en habla hispana ¿Cómo estás Fernando? Muy bien, un placer saludarles y un gusto estar con ustedes El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros Pues acá disfrutando este día Espectacular jornada la que nos podemos encontrar Oye, ¿cómo inicias tu carrera dentro de los medios? Y bueno, es una historia creo de la cercanía de la pasión de un chico por los deportes y por la creo innata característica de la curiosidad Desde muy pequeño era muy curioso y si me ponía a ver algún deporte trataba de conocer sobre ese deporte lo más posible para tratar de disfrutarlo y entender el contexto en el que se realizaba también Decidí tocar las puertas de un canal local en El Salvador, de donde soy me las abrieron, no inmediatamente, me tocó varios intentos para poder entrar y a partir de eso me di cuenta de que entrar y que te abrieran la puerta era un paso pero que el más importante de los pasos era esforzarse por quedarse adentro El periodismo se ha vuelto día a día una manera muy sutil y muy real de contar historias en tu caso de contar lo que sucede en el terreno del juego Ha sido siempre una manera, ha sido siempre la manera de contar historias yo creo que el periodismo lo que representa es justamente eso la comunicación de historias y de historias bien equilibradas tratando de tomar en cuenta todos los aspectos que puedan afectar a la historia en sí y en el fútbol es el tema que el fútbol es un área pasional de nuestra cultura y obviamente como involucra la pasión pocas veces invita a la razón por lo mismo uno trata de razonar lo más posible sin camiseta de por medio sino tratando de, insisto, ver todas las variables de la ecuación para tomarlas en cuenta y contar la mejor historia posible pero disfruto más de eso, del proceso de navegar por las historias de los países y de las sociedades, de los equipos de las que provienen hoy vas muy seguido a Europa a narrar Champions, vas a diferentes países ¿qué crees que le haga falta a Fernando Paloma hoy 24 de marzo? ¿qué crees que le haga falta? leer más, aprender más, no abandonar los libros, tratar de ser curioso me hace falta, creo, encontrar mejor equilibrio entre mi profesión y mi vida personal pero esto es una búsqueda permanente, la profesión es en realidad la vida en sí es un acto de malabarismo y lo que trato de convertirme o trato de ser es un mejor malabarista y tratar de controlar y mejorar esa habilidad de poder manejar el tiempo profesional y mi tiempo personal me hace falta narrar la mejor final de Champions League, me hace falta narrar mejores Juegos Olímpicos no he narrado el partido perfecto todavía y lo quiero hacer, no lo voy a hacer nunca pero quiero pensar que al final de la historia lo busqué, que ese fue el motor que me llevó adelante ahora ya hablando un poquito más alejado de tu carrera, ¿cómo ves los cuartos de final de la Champions League? ¿crees que el Barça pueda superar al Paris Saint Germain con lo mostrado el domingo pasado contra el Real Madrid? bueno, cada partido es una historia distinta, cada compromiso lo reciben los jugadores es un estadio de ánimo diferente, hay fecha FIFA o semana FIFA mediante y no sabemos quiénes llegarán al final a ese compromiso en la ida lo que sí sabemos es que el Paris Saint Germain no va a contar con Berratti ni con Ibrahimovic no sé a quién extraña más, pero será una baja importante Busquets seguramente ya ha recuperado para el Barcelona, lo cual lo fortalecería pero insisto, habrá que hablar de eso hasta un par de días antes porque no sabemos quiénes van a llegar al partido en plenitud de condiciones físicas y uno de los duelos más parejos de estos cuartos de final sin duda es el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, un clásico ¿quién crees que podría llegar ya a unas semifinales? ¿crees que el Atlético pueda tomar entre comillas venganza de lo sucedido hace casi un año? pues es en el territorio de la Champions donde se toma venganza por mucho que el Atlético haya sacado ya ventaja en los duelos domésticos en la Copa, en la Supercopa, en la Liga una temporada en la que Ancelotti no les ha ganado todavía pero es acá donde se consigue la ventaja, la venganza si se quieren desde el término deportivo tendrá que ser un equipo muy férreo, extremadamente concentrado muy dinámico y preciso para hacerle daño a un Madrid que más allá de la derrota sale fortalecido del derbi por cómo juega y ahora sí, por último, ¿le podrías dar un consejo a los estudiantes de comunicación y periodismo que están viendo en este momento acerca de cómo ser un buen periodista? pues yo creo que las buenas personas no pueden ser malos en nada no podrían ser malos en lo que se dediquen yo creo que trataría de forjar primero los valores personales y que traten de enriquecer permanentemente la cabeza, la mente, el intelecto, que estudien pero más allá de estudiar, que aprendan insisto, las malas personas difícilmente sean buenos profesionales las buenas personas estoy completamente convencido que pueden ser buenos profesionales en lo que se dediquen pues muchísimas gracias y sin duda nosotros hemos aprendido bastante desde tu experiencia y también seguimos mucho tu trabajo lo tenemos muy de cerca y pues muchísimas gracias por esta plática a ustedes, muchas gracias de verdad